¿Cuál vacuna contra el COVID-19 es más efectiva? ¿Cuándo me puedo vacunar después de que me recupere del COVID? ¿Necesito seguir usando tapabocas después de vacunarme contra el COVID? Vamos a resolver todas estas preguntas y todas las inquietudes de la comunidad en vivo, que desde la alcaldía distrital estaremos emitiendo el día de mañana a las 7 de la noche para que te enteres con los mitos y verdades de las vacunas contra el COVID-19.